El Ministerio de Economía, a través de la Dirección de Atención al Consumidor, dio a conocer en un comunicado que ha monitoreado y verificado durante las dos últimas semanas una disminución de 2 quetzales por galón para las gasolinas y 4.60 quetzales para el diésel en autoservicio y servicio completo. El precio de otros combustibles como la gasolina regular registraron valores de 37.39 quetzales en autoservicio y de 38.51 quetzales por galón en servicio completo, según datos de la DIACO. Además, resalta que se observa un comportamiento de diferencia en algunas gasolineras, que atienden a la baja de 20 centavos para el diésel, mientras que la gasolina regular se mantiene en el mismo precio. El pasado sábado se llevó a cabo otra verificación de precios a la vista en diferentes zonas de la ciudad capital. El objetivo fue constatar si había variaciones. Según lo observado, el precio promedio del diésel en autoservicio pasó de 35.55 quetzales, mientras que en servicio completo la media es de 36.61 quetzales. La gasolina regular está en un promedio de 37.39 quetzales en autoservicio y de 38.51 quetzales en otra modalidad. El Ministerio de Energía y Minas sigue informando los precios de referencia que, según lo actualizado este lunes 21 de marzo, es el siguiente, super 37.90 quetzales, regular 37.30 quetzales, diésel 35.55 quetzales.